Es un cambio sorprendente para los parámetros políticos de Estados Unidos. La administración Trump se resistió a liberar las patentes para las vacunas contra la COVID-19, pero Biden tomó otro camino. La representante del comercio exterior del país, Catherine Tay, dijo «Estos tiempos extraordinarios exigen medidas extraordinarias». El anuncio ha tenido buena recepción. El director de la Organización Mundial de la Salud lo califica de monumental. La propuesta ya contaba con el respaldo de un centenar de países miembros de la Organización Mundial de Comercio. Sostienen que liberar las patentes impulsará la producción de vacunas en los países pobres y acercará el fin de la pandemia. La industria farmacéutica no opina lo mismo. Sus representantes advierten de que la decisión provocará más dificultades e inhibirá la innovación en el futuro. La Unión Europea se mostró dispuesta a tratar el tema con Estados Unidos. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, añadió que los países ricos podrían hacer más esfuerzos para repartir las vacunas que ya tienen. Sin embargo, a corto plazo llamamos a todos los países productores de vacunas para que permitan las exportaciones y eviten medidas que pueden entorpecer el suministro. La liberación de las patentes podría tardar un tiempo, dice la oficina del representante comercial de Estados Unidos. Todo depende de las negociaciones con la OMC.